Seguimos por Ruta 14 con el Intendente del Soberbio, Roque Sobocinski. Festival, Fiesta Nacional de las Esencias, esta noche, hermosa noche en el Soberbio. Nacional de las Esencias y Provincial de la Citronela. Un gusto estar trabajando con muchas personas que hicieron mucho para este evento. Hay un gran grupo trabajando en una especie de comisión, pero en realidad son representantes de varias organizaciones provinciales y nacionales. Y por supuesto, nosotros como municipio, una expectativa enorme, debido a que estamos saliendo de dos años de pandemia, y bueno, de volver a nuestro pueblo un festival, un festival que tiene raíces muy profundas, debido a que, posterior a la creación del Soberbio de los años 40, en los años 60, empieza el cultivo de Citronela. Y en mi caso particular, fuimos una familia tradicional de esencia. Entonces, es muy nuestro, así como decía el productor hoy, hay algo que llevan en la sangre, y esta esencia creemos que puede recuperar espacio. Para esto hay que trabajar, hay que trabajar mucho, tanto con el Ministerio de Industria, el Ministerio del Agro, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Turismo, vinculando todo, yo creo que podemos encontrar muchos valores agregados y muchas cosas para hacer, para tener seguramente un posicionamiento mejor para esta actividad. Más allá del contexto de sequía, de incendios y demás, hay que reivindicar el trabajo del productor. Seguro que sí, esto hay una expectativa de volver a producir más, técnicamente se está probando cuadro demostrativo con lo que deja un galinero justamente, es un abono muy bueno, y después para el destilado venimos trabajando con la industria y con el agro, viendo posibilidades de calderas o calderines para tener un destilado con más calidad y menos impacto ambiental. Entonces yo creo que hay muchas variantes que podemos ir buscando a la vuelta y posicionándonos en un mercado que puede ser muy potencial localmente, provincial, nacional y porque no internacional. Y del municipio siempre el apoyo constante, no solo al turismo, sino que a todos los ámbitos de la economía aquí del municipio. Claro, justamente una planta tradicional, un vínculo muy fuerte con todos los productores, porque también este municipio tiene apenas el 30% de su población urbana y un 70% de las colonias, y para eso hay que trabajar mucho. Sufrimos el efecto, como toda la provincia, de una sequía terrible, pero nada que con esfuerzo, trabajo, dedicación, respeto, acompañamiento, no se pueda recuperar. Yo creo que tenemos un productor muy sabio en lo que hace, muy trabajador, y es cuestión de estar juntos y seguramente vamos a salir adelante. Intendente Roque Sobosinque, muchas gracias por estar con nosotros y a disfrutar de la fiesta. No, gracias por venir, gracias por acompañar y gracias por apostar en esta fiesta, que sabemos que de aquí para adelante va a ser un salto a la fama, como quien dice, porque este destino turístico fue recuperado y ahora es una potencia enorme. Estamos viviendo una semana con fiesta, pero ya desde el día martes no había más lugar para ningún hotel, ninguna cama no había, así que es un momento espléndido, todos los días respiramos turismo, respiramos cultura y un poco la gente también va a empezar a entender que esto de tener agro y sentirse dueño de este agro, se posiciona también en un mercado que puede vender esto, porque la cultura y el turismo y el trabajador van a ser parte de un gran futuro que tenemos aquí. Muchas gracias. A vos.